Música Estamos con el autor de gol Tomás Calegari Bueno, primero que le dejó el partido Cómo fueron las sensaciones y el gol Se lo gritaste para el día del padre tu viejo Buenas tardes, primero que nada Bueno, fue un partido complicado Creo que era un rival muy difícil Por algo salió primero el torneo No fue para mi viejo No le podía dedicar porque Sólo éramos rivales por más que O sea, mi viejo no podía porque quedaba mal Y bueno, se nos dio la victoria Capaz que Es un poco un sabor amargo porque Queríamos clasificar, no se nos dio Así que bueno, a prepararse para el campeón que viene Exactamente, ¿y qué fue lo que falló En Independiente Para no lograr la clasificación? Yo creo que hubo un par de resultados Menos engañosos, por ahí hicimos mérito Para convertirme en algún gol más En todo el campeonato Y no se nos dio Lo trabajamos, todo Tristemente, cuando no quiere entrar No entra Así que bueno Hay que cambiar el chip Y pensar en lo que viene